Hola, buenas noches y bienvenidos a la trigésimo primera edición de fútbol colombiano al estilo fútbol red. Terminó la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales y aquí estamos como siempre, como todos los domingos con nuestras cuatro secciones. La primera, los hinchas, estuvimos en el Pascual Guerrero y en el Atanasio Girerdot. La segunda, los goles, infaltable. La tercera, el pepacio y la cagada, lo mejor y lo peor de la jornada. Y la cuarta, la sección educativa, fútbol para viejas. Bienvenidos a esta nueva edición de fútbol colombiano al estilo fútbol red. Las cámaras de fútbol red estuvieron en los estadios de Cali y Medellín para los partidos entre América Junior y Medellín Yequidad. En Cali, varios hinchas de la mechita le pegaron al marcador. Además, le apostaron a Adrián Ramos y querían una revancha del partido sobre Junior. En Medellín, los hinchas del poderoso estaban muy optimistas con el rendimiento de su equipo y le apostaban a una nueva victoria para seguir liderando el cuadrangular. Aquí están los hinchas. Vamos mi mechita, con todo mi alegría. ¿Qué ganamos? ¿2-0? No, derramos y no, de Valencia. El año 1948, pagando esta guía. Todo el plantel, todos los técnicos y la va a robar otro. Dale, 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 dale. Hay otro equipo que no corra más que este. Y esta era la de Copa Alza, campeones totalmente Vamos a tomar campeones, vivo Esta no es, una belleza, una belleza Un equipo muy bueno, concentrado, que a pesar de la falta de Omar Pérez Está haciendo las cosas bien, tiene jugadores que van siempre a meter los goles Que luchan por los goles Esperamos que me llegue con las mismas expectativas, con la misma actitud que estuve en Bogotá Para ganar a la equidad, para poder quedar el plástico tranquilo Hay que ganar partidas Como sea Como sea Para que chisme el partida Ojalá Dios quiera, vamos a ponerle esta en la positiva Lo mejor, vamos a flexibilizar, vamos a ganar 3-0 Amo a mi Medellín como amo a mis hijas Y en las buenas, en las malas, hasta el fin, contigo mi Medellín Pues vamos a ganar, si Dios quiere Excelente, va a ser bastante vibrante Hay que ganarlo No, yo sé que vamos a ganar hoy Campeón, campeón 10 goles se embarcaron en esta cuarta fecha de los cuadrangulares Los rojos siguen liderando Medellín con 10 es primero en el cuadrangular A Mientras que América con 8 es el líder del cuadrangular B Aquí están los goles El sábado en Cali, América recibía al Junior el primero del partido Cabezazo de Cortés para Ramos Ramos recibe, la pasa para Parra que en la primera No, en la segunda la empalma 1-0 ganaba el América Y el segundo gol del partido, una joya de Adrián Ramos Primero, 8, luego enganche Y luego buena definición para el 2-0 Ganó América el Junior Más tarde en Pereira Pereira recibiría al Cali El primero contragolpe la toma Parodi La centra para que Carlos Darwin Quintero anote para el 1-0 A favor de los locales El empate para el Cali, centro de batalla se les pasa a todos y Carrillo en palma para el 1-1 El 2-1 a favor de la América, penalti que cobra bien Carlos Darwin Quintero Y el puntillazo a favor de los locales, se quedó dormida toda la defensa del Cali y aparece Carlos Darwin Quintero para el 3-1, ganó el Pereira Y el domingo en el Atanasio Girardot de Independiente Medellín derrotó 1-0 a Quidad con este gol Que digo gol, golazo de Juan Guillermo Cuadrado Medellín líder de su cuadrangular Y cerrando la jornada en Ibagué, Tolima recibiría a Nacional el primer gol del partido Tiro libre de bustos, la suelta al arquero Y quien empuja es Arrechea para el 1-0 a favor del Tolima El empate a favor del Nacional, centro de Steven Vélez desde el sector izquierdo Y Giovanni Moreno en palma para el 1-1 En el remate del partido apareció este pase al vacío de Marrugo para que Franco Arizara notara el 2-1, ganó Tolima Y mi casi despedida con las 3 de hoy 1-0, el pepazo, hubiera podido ser el golazo de tiro libre de Juan Guillermo Cuadrado Pero al final nos quedamos con este de Adrián Ramos Miren, Ramos recibe en 3 cuartos de cancha y hace un 8 Luego hace un enganche hacia adentro y muy buena la definición Era el segundo gol en la victoria de la América sobre el Junior Un pepazo 2-0, la cagada La jugada que se convertiría en el segundo gol del Pereira en la victoria 3-1 sobre el Cali El árbitro Wilmar Roldán vio falta en esta jugada de gustado sobre Cárdenas Y decretó penalti que a la postre convertiría a Carlos Darwin Quintero En esta época de sanciones donde la comisión arbitral anda mirando todos los videos para ver a quien sanciona Pues deberían pensar en una para Wilmar Roldán Una cagada 3-0, el dato La efectividad del defensor tolimense Yaira Rechea Que con 3 goles en lo que va de los cuadrangulares semifinales Tiene al Deportes Tolima a solo 3 puntos del Medellín en el cuadrangular Cuéntate Fútbol real espacio para todos, está para los que no saben ¿Qué es una pelota dividida? Una pelota dividida Pues bien, el balón dividido es una de las acciones que genera más lesiones dentro del fútbol Es cuando dos jugadores de equipos diferentes van al mismo tiempo en busca de un balón Que en ese momento no tiene dueño Algo más o menos como esto Eso es un balón dividido Bien, hasta aquí esta nueva edición de Fútbol Colombiano al estilo Fútbol Red Nosotros nos volveremos a encontrar este miércoles cuando se juegue la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales Ya sabe que si quiere ver versiones anteriores de este programa solamente tiene que descargarnos en iTunes o en YouTube Nos vemos el miércoles en la noche Suéter ¡Gracias! 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 ¡Gracias!